¡Hola Mundo de Spanish Vlog! ¡Bienvenidos! El día de hoy toca reto y pues sí, es la revancha en contra de mi tía y vamos a hacer responde mal globazo. Bien, vamos a empezar conmigo. Mi verdugo va a ser mi hermano. ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? Tres, dos, uno. ¿Cuántos dientes tiene una persona adulta? Sí. Tres, dos, uno. ¡La pisaste a ella! Al desagachar yo lo pude agarrar. ¿En qué país se utilizó la primera bomba atómica en un contexto de combate? Rusia. Dale. ¿Dónde fue? En Japón. Bueno, fue en Hiroshima. En Japón. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Dos. Ocho. Tres. ¿Por qué? ¿Por qué la habías dicho mal? Dijiste ocho, pero en realidad son tres. Me equivoqué, son tectáculos, ¿no? Sí. ¿Otro? Cuatro. Ok. ¿Cuál es el país más grande del mundo? China. Dale. ¡Rucia! ¡Rucia! ¡No puedo creerlo! Ya, 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 ya. Ya, por las cinco, y las cinco las pisitas van. ¡Cállate! ¡No manches! Te toca a tu tía. ¿En qué país se encuentra el Tatmahal? ¿En qué país? Sí. India. ¡Esa! ¿En qué país se encuentra la ciudad de Varsovia? Acá de ahí. ¡Tres, dos! ¡Shif! ¡Tres, dos, dos! ¡Fernando de la vida! ¡Fernando de la vida! ¡Fernando de la vida! ¡Fernando deamientos! ¡Fernando de explicar! ¡Fernando de��AHal! ¡Fernando de confirmation! ¡Fernando de씨utens! ¡Fernando de люб göstermisión! Es que nada más se ve, lo voy a poner así como se ve tu cuello. ¡Dale el palillo! ¡Ya se lo di! ¡Se pasó! ¿De qué otra lengua proviene el español? ¡Trope! ¿De qué lengua proviene el español? ¡De español! ¡Yo siempre lo he dicho! ¡Ya dale, dale! ¡Fontrugas! ¡Exacto! ¡Siempre lo he dicho en inglés! ¡El español! ¡Todo eso viene de latín! ¿Y otros dos globos más? No, porque le quedan tres preguntas. ¡Dos, tres! ¡Está fría! ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? ¡Es en Italia! ¡Es Italia! ¡También lo sabe! ¡Eso sí yo lo servía! ¡Se te olvida! ¡Se te olvida todo! ¡Ya no vimos estar ahí! ¡Viene un cubetazo! ¡No! ¡Ya la última pregunta! ¡Es el cubetazo! ¡Agárralo, mi hija! ¡De una vez! ¡Para que se dejan! ¡No! ¡No! ¡Pero no de ahí no! ¡Desde aquí! ¡Porque si no vas a mojar la cámara! ¡Desde aquí para que se lo des de frente! ¡No! ¡No! ¿Qué nombre recibe la energía que contiene el núcleo de los átomos? ¡Nuncleo de los átomos! ¡Esta energía en el núcleo! Bueno, chicos esto fue todo, espero se haya divertido mucho en la baby, mi venganza porque pues momentos anteriores podrán recordar como me hicieron a mi y pues bueno, fue la venganza. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse. ¡Están las redes sociales!